Sí, arrancó la obra, ya hace unos días que venimos trabajando con todo lo que es la caminería y la bicicenda. Tenemos que recordar que son 12.000, 13.000 metros aproximadamente de bicicenda y son 6.000, 6.500 de caminería porque es la mitad del ancho, casualmente, por eso es ese número. Se empezó la semana pasada con el movimiento de suelos, estamos tratando con los ingenieros agrónomos de la municipalidad, con la ingeniería Mariana Díaz, viendo el tema de las raíces, viendo todo el tema del arbolado para mantener lo que hoy está. Así que bueno, este es el primer paso, acá están viendo cómo es la bicicenda que lleva el contraste con el ferrite de color rojo contra la bicicenda que va todo en hormigón peinado, que va a ser de paseo, luego a las próximas cuadras se van a incorporar las postas de salud, bueno y así hasta llegar a las rotondas del Boulevard Italia y Vélez Árfil y luego arrancar con el Vélez Árfil. Todo el proyecto lleva bancos, mobiliario, luces, toda iluminación LED nueva para lo que es la ciclovía y la caminería y para lo que es la calzada. Está todo previsto acá, iluminaria LED, mobiliario urbano, postas de salud, acceso universal en todas las cruces de calle, en todas las sendas peatonales con acceso universal, está todo previsto. Es una obra con mucha exigencia, de hecho tenemos un inspector para cada área, o sea tenemos un inspector para seguridad e higiene, un inspector para ambiente, un inspector para lo social, son todas exigencias que pide la CAF. Tenemos que recordar que es una obra financiada por la Corporación Andina de Fomento, se rige todo con parámetros internacionales, por eso es que son todas estas exigencias. Ahí vamos a arrancar más allá, la realidad en la costanera, pero hay una obra que tenemos que pasar por el medio del boulevard con la cooperativa 15 de mayo de agua para reforzar la red desde la calle Dante Alighieri hasta la costanera por el edificio que se está haciendo en la mano izquierda mirando de acá, y otro edificio que se va a hacer en la zona del boulevard Sarmiento, entonces va todo un refuerzo, preferimos arrancar por acá, para de acá arrancar para seguir con el Vélez Sárfil, y era lo que más fácil era para arrancar y ver cómo íbamos a ir con la obra haciendo. Lo próximo en medida de importancia de la obra es la ampliación del boulevard Vélez Sárfil y las dos rotondas, pero bueno, queríamos arrancar por esto para ir mostrando, ir viendo y poniéndonos a tono con la envergadura de la obra.